Realmente solo he visto jugar a Omar, solo lo he visto jugar a Juan Mario, ahorita hace unos minutos. Chicoso, no lo había visto hasta estos momentos que estoy aquí castellando este match. Entonces, pues bueno, al final es Smash Brothers, el juego que tantos y todos amamos y queremos. Entonces, pues yo solo espero algo de sabrosura, algo rico. Vamos a ver qué cosas sabrosas nos tienen preparado, estas nuevas caras, estas nuevas promesas. Chicoso, no lo había visto, no tenía el placer de verlo jugar. Pues vamos a Pokémon Estadio, no batallamos pacto de caballeros. El buen Omar, vamos a ver si va a sacar a su fiel Luigi o va a irse con el carnal que es el buen Mario. Palutena por parte de este Chicoso. Interesante el match, un personaje top tier con los aéreos. Pero Omar se caracteriza por robarte en porcentajes muy, muy bajos. Iniciamos con Town, pacto de caballeros. Pokémon Estadio, arrancate a la besos porque Wolo viene muy agresivo. Así es, comenzando muy fuerte Chicoso ahí, inmediatamente conectando Smash Attacks. Tenemos buscando el upper, no lo va a conseguir. Regresa Omar al escenario, tenemos las conversiones de parte de Luigi. Y Fer, vamos a ver, tenemos la aspiradora. El nerd que lo levanta. Backer para conseguir un poco de espacio. Querían la entrada con ese Fer, no lo va a conseguir. Y es Chicoso quien responde rápidamente. Y ahora con esas llamas no va a castigar, no van a conectar. Y ahora es él el que está en una situación de peligro. El backer que nos sorprende muy bien Chicoso. Manteniendo la paciencia ahí en la orilla, no dejándose intimidar. Es él, oh, oh, oh. Quería conseguir la buena. Nuevamente no lo consigue. Downer a forwarder. No lo consigue, no consigue el escudo. Nunca salió ese backer. Y ahora es Omar quien logra regresar al escenario. Vamos a ver si logra la entrada, pero no. Lo reciben con el escudo backer de parte de Chicoso. Tenemos la situación de ventaja, buscando los downers, buscando el tilt. No, no entran, no consigue nada. Ahora Omar es quien está en busca de la presa. Quería ir con el ciclón, robarse la stock, pero no lo va a conseguir. Él lo vi de su parte. Y el backer que va a cerrar la primera stock a favor de Omar. A pesar de todas las situaciones de ventaja que tuvo Chicoso antes. La agresividad de Chicoso se hace presente. Pero Omar con la tranquilidad regresa con los secuestros. 182%, no va a ser suficiente. Estamos hasta el otro lado del estadio. Favorito de todos, Luigi en ventaja. Chicoso buscando cómo concretar el stock. Omar buscando los aéreos pacientemente con los tomahawks. 10%, la cosa está pareja. Volvemos nuevamente. Perfecto con los aéreos. Perfecta la salida por parte de Omar. Con el downbeat y el remolinito. Ner tras ner, atrás aéreo. Perfecto corte de combo. Ojito al bicho. Ojito al bicho que se vienen los primeros secuestros. Ojito al bicho que se vienen los primeros secuestros. Ojito al bicho que lee perfectamente el lobby y le quita la segunda stock, chavita. Así es, buena persecución ahí en la plataforma de parte de Omar. Cerrando con ese buen lobby ahí justo en la rodada de parte de Chicoso. Y de nueva cuenta lo castigan ahí con esa entrada, con el ciclón. La opción más segura que tiene el bicho, la opción más segura para responder nuevamente. Lo recibe con eso. No puede conectar más de dos aéreos. Espero que lo comience a aprender. O este match va a seguir siendo un poquito de lo mismo que estamos viendo. Vamos a ver si va a ser lo mismo o va a haber algún cambio o alguna adaptación. Viene el buen Chicoso ahí queriendo buscar la orilla. Es muy bueno cuidando la orilla. Debo reconocérselo. Muy buen jugador, muy buen personaje. Pero Omar resbiéndose otra vez. Ahora le cambia el juego. Viene con el agarre, viene la aspiradora. Cambio de juego por parte de este señor. Viene la aspiradora nuevamente para distanciar un poquito las opciones de Chicoso. Se viene hasta abajo, hasta el final de las caderas. Logra distanciarse. Cuidado con los aéreos. Segundo aéreo conectado. Viene ahora con el Sideby. El Miss Fire le da un poquito de distancia. Lo logra recuperar nuevamente. Viene el Tilt. Viene hacia atrás. Podría hacer todo. Salió de crítico, pero no lo logra matar todavía. Vamos a ver Omar. Omar con la aspiradora. Omar con los aéreos. Omar distanciándose. Buscando el juego de paciente. El Tildo peina. El Tildo peina. Vamos a ver si va a haber alguna especialidad de compra por parte de este señor. Lo peina, lo rosa y se lo lleva a 99%. Así es, con la llama sagrada. Ahí la Explosing Flame va a castigarlo en la orilla. Un mix-up que recientemente decidió implementar Chicoso. Y que le ha servido muy bien en un par de situaciones en la orilla contra Omar. Nuevamente los uppers. Uppers buscando de nueva cuenta. Tercero. El cuarto. Omar no logra regresar al escenario. Por fin lo consigue. Buen backer ahora para quitárselo de encima. Tiene el aspirador ahí en la orilla. Queriendo interrumpir el regreso de Chicoso. No lo va a conseguir. Y ahora ambos jugadores en el escenario buscando el uppsmash. No lo consigue. Buscando los upptills. Tenemos ahí dos ches de ambos que logran ahí bailar. Diosito que acabo de ver. Una perfecta lectura por parte de Chicoso. Omar quedó condicionado al Miss Fire. Primer punto para Chicoso. Estamos en top 8. Es a dos de tres. Y la cosa está muy pareja señal. Así es. Así es. Ahí Omar. Con el regreso por arriba. Chicoso pues muy atento al respecto. Logra castigar de muy buena manera con ese uppsmash. E inmediatamente lo consigue. Tenemos ahora sí nuevamente el tiro. Lo mismo macho. Tenemos Palutena contra Luis. Y vamos a ver si Omar ha aprendido un poco de los castigos que recibió. Que realmente fueron fobos de castigos en el que estuvo perdiendo sus stocks. Vamos a ver si logra. Tenemos los Towns. Qué buena tradición. Ahí de parte de los jugadores de los reales. De los de antes. De los que ya no hacen tanto. Exacto. Y ahorita ya se está viendo un poquito más. Más amigable el asunto. Más experiencia. No parecen nuevos este señor. No parecen caras nuevas. Parecen veteranos. Porque se vienen con los combos. Perfecto. La lectura. ¿Cuántos más chavita? ¿Cuántos más voy a ver el día de hoy? Así es. Nuevamente con los esquives. Algo que ambos jugadores han estado sufriendo durante la partida anterior también. Y ahora es Omar quien consigue el castigo con SOB. Y que cierra de manera muy temprana la primera stock. Y mira. Mira. Ojo. Ojo. Ey. 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 La orilla. Tenemos la orilla. Tenemos el Down Team. Tenemos la plataforma del backer. No va a llegar. Y ahora es el backer de Chicoso. Él que sí conecta. Tenemos la situación de desventaja para Omar. Explosión Flame ahí en la orilla. No va a conectar el backer que tampoco conecta. Quería sorprenderlo con el ciclón. Pero va hacia el otro lado. Muy bien. Chicoso para escapar de los castigos ahí de Omar. Ambos intercambiando aéreos ahí en el centro del escenario. Ninguno consiguiendo la entrada definitiva. Y ahora Chicoso quien consigue el dash attack. El tilt. Bueno. El último golpe es el que conecta. Pero de momento Omar aún aumentando su ventaja. 100% ya a su favor en la segunda stock de Chicoso. Mientras él aún permanece en la primera. Tenemos buen air. Tenemos buenos backers ahí. Manteniéndolo en la... Condicionando su orilla. Los jabs. El agarre. Quería sorprender con el ciclón. Pero no va a ser suficiente. Lo que sí va a ser suficiente es ese backer en el centro del escenario. Y la ventaja aumenta. La ventaja aumenta para Omar. Una partida muy diferente a la que vimos la vez pasada. Regresa con el backer. Regresa con los uppers. Cuidado con la adaptación. Él agarra atrás. La ventaja va a ser suficiente. Primera stock. Primera respuesta por parte de Chicoso. Omar con los aéreos. Omar nuevamente con los first. Omar con la presión. Vienen los aéreos. Vienen como infinito. Eso te lo vas a tragar con papitas. La lectura. Chicoso impresionante. Se lo quiere traer de regreso. El señor con la estamina. A 100 por hora. Mi buen chavita. Así es. Chicoso. Después de una muy buena serie. Ya en pareja. Bueno, tiene ahí a Omar en situación de 90%. Quería encontrar ahí el up beat sorpresivo. No lo va a encontrar. Y tampoco paga muy caro el precio. Afortunadamente ya regresa al escenario. Y es ahora quien vuelve a tener control del escenario. Buen Explosive Flame sorprendiendo. Ahora Chicoso. ¿Quién se apodera del mismo? Backer lo castiga. Explosive Flame. Estamos aquí en la orilla. Omar va a regresar. Uy, uy, uy. El up tilt. Buen, bueno. Están ahí condicionando muy bien Chicoso. El drag down. No lo va a aprovechar. Tenemos B neutral. Explosive Flame. Lo quiere a mantener ahí en la raya. Con esos proyectiles. Oh. Backer. Buena serie de parte de Chicoso. Bueno. En minuto. Minuto y medio. Sí. O sea, mucha dominancia. Pero la mantiene. Vuelve el remolino. 102%. Omar más cerca del primer punto. Quiero ver más de esto, chavita. Viene la posición neutral. Viene el Backer. Vienen los aéreos. Viene el proyectil por parte de Chicoso. Chicoso viene en ventaja. Chicoso con el Backer con el escudo. Regresa nuevamente. Se apuera del escudo. No logra condicionar. No hay castigo por parte de Omar. Omar regresando. Omar con el Backer. Omar con la aspiradora. Vamos a ver para dónde se va a ir con los down teams. Perfectamente con el up smash. No se va a hacer presente todavía. A 133%. Un soplido más. Chicoso se lo quiere traer de regreso. Chicoso está enrabiado. La diosa está enrabiada. Cuidadito. Viene alguna opción. No viene con alguna opción. Ningún copil. Buena por parte de Omar. Con el Backer. Estamos a uno por uno. Rézlele de arriba. Rézlele al que más le crean. Para seguir avanzando en el Backer de Win. Así es. Y después de dos pequeños pop-offs de ambos jugadores. Chicoso en la primera partida. Y ahora Omar ahí agradeciendo al cielo. Que muchas cosas no hayan conectado por ahí. Los castigos han estado bien. Como que podría sacar un poco más. Vamos a ver si es Chicoso o Omar. Quienes logran encontrar un poquito más de carnita. En lo que a cada uno le toca uno a uno. Estamos uno por uno. Pase a top 8. Pase a top 8. El que pase entra a top 8. Así es. Última llamada para acercarse al top 8. Y lograr estar en el cuadro de honor. Dentro del Minibit Master. Última llamada para ambos. Para seguir en el Backer de Win. Palutena. Luigi. Nos vamos con el main. Ingresamos. No vi el escenario. Carlos. Pokémon League. Arráncatela besos. Mi buen chavita. Maravilla esto del Town. Me encantan. Muy bien. Tenemos nuevamente. Bueno. Ahora. Carlos. Creo que es la primera vez que veo a Carlos en este torneo. En este stream. Y ahora ambos jugadores buscando ahí intercambiar aéreos. SOP bastante cuestionable en parte de Omar. Los aéreos que no tardan en llegar de parte de Chicoso. Y responde muy bien. Ahora sí. Con el ciclón para quitárselo de encima. La conversión de parte de Chicoso. Muy buena ventaja. Qué buena serie. Qué buen Explosive Flame. Dios mío. El upper no va a llegar. Cuidado. Va a regresar. Sí va a regresar. Explosive Flame ahí en la orilla. Condicionando. No va a conseguir muchísimo más. Y ahora es Omar quien trata de buscar. No se encuentra más que un escudo. Que lo va a regresar a la orilla. Y ahora es el tilt. Que lo va a mantener ahí. Situación de ventaja que se prolonga de parte de Chicoso. No deja a Omar tranquilo. Sigue ahí en las alturas y consigue el upper para la primera stock. Apenas 72%. Y la ventaja aumenta y aumenta todo. La ventaja está aumentando. Chicoso con las lecturas. Chicoso se está volviendo loco. Quiere traerla. Ya llevarse el top 8 a casa. Pero Omar no se deja. Omar el primer tornado que logra conectar en esa conversión. Regresa hacia atrás. Escudo perfectamente condicionado. Va a quedar afuera. No va a ser efectivo. Viene el buen Chicoso. Chicoso a la orilla. Que es donde Malturía viene con el escudo. Omar ahora condicionando un poquito mejor. Ahí en sus acercamientos. De Neutral. Regresa hacia atrás a la orilla. Chicoso con el tilt. Chicoso con el sidekick. Chicoso con la orilla. Según la conversión no se va a ser eficiente. Queda clavado. Cuidadito. Perfecto. Tecate. Perfecto. Para atrás. No vuelve a optar por la conversión. Y no le da resultado. 118 porcentajes parejos. Pero de eso igual en estos Chicoso. Una orilla completa en ventaja. Así es. Y pareciera que esa ventaja va a prolongarse. Chicos. Ahora en la situación de ventaja. Vamos a ver. Omar apenas regresando al escenario. Buscando las aspiradoras. Y es ese Bacher el que se iba a encontrar ahí en el escenario. Y es ahora la situación de ventaja para él. Vamos a ver qué hace. Lo mantiene ahí con las aspiradoras. Quería sorprenderlo con el downer. No lo va a conseguir. Y es él quien termina con el bastón ahí embarrado en la espalda. Y con eso va a quedarse en una desventaja ya muy preocupante. Tendrá que ser muy cauteloso en esta última stock. Tiene la última stock. Última llamada para entrar al top 8. Chicoso adaptado. Chicoso con los aéreos. Chicoso entrando con el Bacher de manera muy segura. Pero Omar se no tampoco se está dejando. Regresa con los Bakers. Condicionamiento de orilla. Offsmash un poquito alterado. Un poquito precipitado por parte de Omar. Omar otra vez al centro del escenario. Omar queriendo buscar algún secuestro. Alguna entrada. Y en la primera reacción. 55% de daño. A remar contra corriente. A recolar que barre. Porque regresa Chicoso con los aéreos. Y sigue en ventaja. Así es. Y eso es algo que tendrá que Omar. Si quiere mantenerse con vida. Poner mucha atención. Porque Chicoso en definitiva. Va a comenzar a buscar esos smashes. Va a comenzar a buscar cerrar la partida. Con el miedo de que le hagan el comeback. Y es ahí donde Omar puede aprovechar. Mientras tanto. Que teníamos un tech chase. No lo va a conseguir. El dash attack. Que le da la ventaja. El regreso de parte de Chicoso. Que lo hace sin muchas preocupaciones. El ner. El explosive flame. No conecta el offsmash. Que varias veces ha sorprendido. Tenemos intercambio de smashes. Ninguno de los dos va a lograr el cometido. Y ahora es Omar quien está buscando regresar al escenario. Se topa el backer de Palutena. Palutena en la orilla. Intimida. Pero intimida en serio. Lo deja regresar. El explosive flame. Que llega muy pero muy tarde. Backdraw. Manteniendo la ventaja. Vamos a ver. Si Chicoso logra cerrarlo. Dash attack. Se parecía que era todo. No consigue el upper. Y con ese forward deal. Uy. Parecía que sobrevivía. El forward deal. De parte de Chicoso. Le va a dar su boleto. A el top 8. Y pues veremos más de esa Palutena. Por ahí. Si. Estuvo muy buena la partida. Estuvo bastante pareja. Este. Ahí o el Chicoso. Optando por la agresividad. Optando también por. Maneras agresivas. Pero seguras de caer al escudo. Porque vimos que los errores que estaba cometiendo. Era o al momento de caer a una plataforma. Omar aprovechaba para poder cazar algún obvi. O afuera del escudo. Nuevamente con el obvi. Sin embargo. Omar se empezó a quedar sin opciones. Empezó a quedarse sin alguna opción de entrada. Estuvo batallando un poquito. Ahí acercándose al rango de Palutena. Al rango de los tilts. Y Chicoso. Haciendo un magnífico trabajo. Sacando ventaja de eso. Así es. Pero como bien tú dices. Creo que en esta tercera stock. Chicoso volvió a confiar. En sus opciones más seguras. En sus tilts. En su backer. Y bueno. En esos rits de up smash. Que vaya que le dieron resultados. Vaya que le regalaron puntos. Y pues bueno. Con base en tilts. En esta última partida. Es que se termina apuntando ya dentro de.